Música Esto ya está en acuerdo cerrado Bienvenidos al vídeo Donde la información está en el segundo fichaje del Real Madrid A falta de que sea oficial Acuerdo entre el Mónaco y el Real Madrid Por Aurelien Schumann ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Bienvenidos a un primer vídeo La verdad que va a unir bastantes noticias Con la última hora de Schumann Pero ya en las últimas que he visto Ya se ha comentado de un acuerdo cerrado Incluso confirmado por Fabrizio Romano Os comento un poquito las cifras ¿Qué me parece? ¿Cómo podría encajar Schumann En este Real Madrid? Y por supuesto Para daros una valoración Y opinión Del que podría ser Y que será Segundo fichaje Madredista Evidentemente la caja de los comentarios Espero que me deis Vuestra opinión Vamos a hablar De Schumann Que a día de hoy Me parece que es uno de los Delanteros Hay delanteros Es decir Mediocampistas más prometedores De Europa Ya se está viendo Titular con Francia También ha hecho una espectacular Ligue 1 Ahora mismo está valorado Si mal no voy En 60 millones de euros En transfermar Pero bueno Estamos hablando de la información Que han dado Que hay un acuerdo Cerrado entre el Real Madrid Y el Mónaco Ya se habló De que había un acuerdo Entre Schumann Y el Real Madrid Donde pues el francés Prefería ¿No? Pese a las brutalidades Cifras que ofrecía El Paris Saint Germain Entre otros clubes Por el jugador Pues al final Ha priorizado Schumann De venir al Real Madrid Y pues Faltaba el cuadrar Con el Mónaco Ha informado David Horstein También ¿No? De Athletic UK De que De que bueno De que haya Ya hay un acuerdo Verbal Con el Mónaco Para fichar a Schumann El paquete Es de más de 100 millones Dice Dice este periodista Más de 100 millones Por Schumann Están finalizando ya El papeleo Y el proceso Regulatorio Antes de firmar Y confirmar Pues oficialmente ¿No? También incluso lo ha confirmado Fabrizio Romano Que serían 80 millones Más 20 En variables Y el El tiempo De contrato La duración de contrato Es hasta 2027 ¿Vale? Con esto Pues el Real Madrid Se asegura Pues una medular De presente Y futuro Espectacular El presente Ahora mismo Pues sigue siendo Evidentemente Modric Casemiro Y Kroos Pero esto ya Le queda un poquito De No le queda mucho ¿No? De margen Ya con Modric La edad que tiene Kroos que va también Llegando a unas edades Importantes Casemiro Que bueno Que está bien Que también Vaya dosificándose Un poquito más Y aquí lo que tenemos Presente y futuro Con lo de abajo ¿No? Con Camavinga Chuameni Y Fede Valverde Y veremos si Ceballos Se va o no se va Pero realmente También Ceballos Sería una gran apuesta Para la próxima temporada Luego ya también Están las inminentes salidas De Isco De bueno De algún otro También me gustaría Comentaros en un JKC News También que había una reunión Del Real Madrid Y el Getafe Para también Ofrecer a algunos jugadores Y en definitiva Me parece que es un fichaje Muy acertado Considero en mi opinión Que es algo caro La verdad O sea no lo voy a negar Es un fichajazo Del Real Madrid Porque a mí Chuameni me encanta Desde hace mucho tiempo Lo vengo diciendo Que a mí Chuameni me encanta Sinceramente yo Cuando lo he visto jugar A mí se me ha asociado Un estilo de juego Rollo Pol Pogba La verdad Aunque Chuameni Juga más en el pivote Pero yo creo que también Puede jugar en el interior Jugar en el centro del campo Porque tiene muy buena salida Del balón Tiene mucha presencia Mucho recorrido También tiene llegada Tiene buen golpeo Desde fuera También va muy bien por arriba Yo creo que es un centrocampista Muy completo Que evidentemente Ahora mismo Cada vez Que juega En más partidos Incluso con la sección francesa Es que Siga aumentando su caché Porque cada vez hace Una auténtica Exhibición Y bueno Pensar que en el futuro El centro del campo Está cubierto por Fede Valverde Chuameni Camavinga Yo estoy tranquilo Porque es verdad Que el madridista Pues tenía una ligera preocupación Cuando se retiraran Pues la CMK ¿No? Kroos Modric Y Casemiro Siendo Modric La más cercana A terminar Ya ¿No? El vínculo Que tiene con el Real Madrid Porque ya son 37 años Los que tiene Luka Modric No creo que juegue aquí Hasta los 50 ¿No? Llegará un momento Que tengan que decir adiós El croata Y claro Pues hay que tener Las espaldas bien cubiertas Y creo que el Real Madrid Lo está haciendo fenomenal Porque incluso Ya se ha visto Incluso en esta recta final Cuando Ancelote Ha contado con ellos Que Camavinga Y Fede Valverde Están Preparadísimos ¿No? Para asumir un puesto Un rol principal En el Real Madrid Chuameni También lo va a estar Creo que va a encajar Perfecto en el Real Madrid Perfecto en la liga Porque es un Mediocampista Que lo he dicho Tiene mucha clase Pesa la envergadura Que tiene Porque es alto No sé si mide un 87 Y creo que es un seguro Es un seguro de vida 100 millones Es caro Es decir 80 más 20 es caro Porque realmente Ha ido demostrando En este último año Ya apuntaba condiciones Pero realmente Hemos visto Una gran temporada De Chuameni Y ya por eso Se ha elevado las cifras A 100 millones de euros Me parece una auténtica Brutalidad ¿No? No digo que no los valga Porque a lo mejor Lo ficha el Real Madrid Y te hace un temporadón Descomunal Pero es que son 100 millones Por un jugador Que ojo Yo considero Que no creo Que sea titular Con el Real Madrid La próxima temporada Es decir 100 millones Para un jugador Que no va a ser titular De momento Cuidado porque ahí Se me escapan un poco Las cifras Que si al final El Florentino Quiere pagar eso Y tiene Pues bueno Pensado fichar A dos o tres Fichajes Dos fichajes más Pues mira Pues lo veo bien Al final El que paga Es Florentino Yo solamente Quiero ver Victorias del Real Madrid Siempre y cuando No perjudica La economía del club No creo que El Florentino Llega a esa breva De poner en riesgo La economía del club Pero considero Que 100 millones Por Chouameni Es bastante caro Yo creo que a lo mejor Chouameni Podría costar Perfectamente 60 millones de euros Y 60 65 Y creo que ya sería Un buen precio Para Chouameni Por la temporada Que hizo Tiene un rol Muy importante Ahora con Francia Tiene un rol Muy importante Pero bueno Tal vez Pues con el tiempo Veamos que Realmente al final Y espero que pensemos así De que al final Ha sido barato El fichaje Como bien también Se comentó El de Luka Modric Que esa gran portada De Modric Para tapar vergüenzas Pues al final Se demostró Que mira Pues al final Salió Salió el cundo bien Pero también el Real Madrid Se ha equivocado En otros fichajes Por ejemplo En el de Jovic Que ya sabéis Que pagó 60 millones de euros Por una buena temporada En el Entra Y al final Salió Rana Espero que no sea el caso Es una responsabilidad Diferente No es lo mismo Fichar a un delantero Y que tenga que estar Obligado a marcar goles Y hacer un buen rendimiento A un centrocampista Que bueno Que no es su Principal obligación Marcar goles Sino que te haga Un buen trabajo En el centro del campo Siguen siendo responsabilidades Pero No tantas Como las de un delantero Tienes más presión Siendo un delantero En mi opinión Y sobre todo Cuando juegas en el Real Madrid Que estás obligado A marcar goles Y a dar un buen rendimiento En definitiva Esto pues esperaremos A que se haga oficial Se habla que será Entre hoy y mañana Que firme Y se haga prácticamente oficial Os lo seguiré informando Pero este ya se avecina Que sería el segundo fichaje Después del de Rüdiger Del Real Madrid ¿Cómo está fichando el Real Madrid? Pues mira Quitando Quitando el tema De precio De traspaso Bueno Que Rüdiger vino gratis Pero Pero bueno Yo creo que En cuanto a calidad de jugadores Creo que no hay ninguna queja Rüdiger vendría Para ser titular Chua Mení Veremos si Si tiene un papel Más importante Que el de Fede Valverde O el de Camavinga Y que pueda rotar Un poquito más Carlo Ancelotti Si sigue Carlo Ancelotti Es que la CMK Es asegurada Pero espero que Pues Ancelotti Coja la referencia De la recta final de Liga Donde Fede Valverde Y Camavinga Pues tuvieron Un buen papel importante Y que pues Cuente más con ellos Y que veamos Un poquito más De rotaciones De Carlo Ancelotti Nos siga contando Con 12 o 13 jugadores Espero que Si Chua Mení Vale 100 millones Pues que tenga importancia De un jugador Que vale 100 millones de euros Porque estoy seguro Que Llegará un momento Que diremos todos Que los vale Porque es un jugadorazo Es un tremendo jugadorazo Y estoy muy contento Del fichaje Del Real Madrid A nivel de jugadores Rüdiger y Chua Mení Como dos primeros fichajes Del Real Madrid Es que es una auténtica locura Que sí Que al final No tenemos a Mbappé Pero si el Real Madrid Hace cuatro fichajes De este calibre En plan Rüdiger Y ficha Chua Mení Y luego pues arriba Pues fichamos yo que sé Un Gabriel Jesús O fichamos a Gnabry Y luego Pues si el Real Madrid Quiere ir O intentar fichar A un Rhys James En la lateral derecha Digo No estoy preocupado Porque no haya venido Mbappé No estoy preocupado Sinceramente Otra cosa Me hubiese jodido Si el Real Madrid No se hubiese activado En el caso del no De Kylian Mbappé Si no se hubiese activado Y hubiese venido Pues un jugadorcito Y algún parecedio Si me hubiese enfadado Bastante Me hubiese dado Bastante Bastante Raviolis Pero en fin Os quiero comentar Esta noticia Ahora en breve Subiré más noticias Del día de hoy Que hay bastantes Del Barça Del Real Madrid Así que estad atentos Me lo pasé muy bien Ayer en Twitch Me lo pasé Final Fantasy 7 Me divierte mucho Tío Me divierte mucho Pero hoy Esta noche No va a haber Final Fantasy Classic Sino que va a haber Clubes Pro Sobre las 11 o 12 de la noche Directo en Twitch Para jugar Clubes Pro Con suscriptores Así que os espero ahí JKC Live TV Sígueme por allí También redes sociales JKC Live En Instagram y Twitter TikTok También estoy por allí JKC Live TV Canal secundario JKC Live TV Debo subir más por allí La verdad Y nada más Me tenéis hasta en la sopa Ya lo sabéis Pero bueno Dejadme en la caja En los comentarios Que opináis Sobre el fichaje Del Real Madrid A falta de que se haga oficial No creo que haya ningún patinazo Pero si que hay que ir Precabidos por si lo hay Porque yo ya me espero De todo en el mercado De fichajes Y nada Contento Contento por el fichaje Tengo muchas ganas De ver ya Debutar a estos dos Ludigre y Chouameni en el Real Madrid Un abrazo a todos Chao